Ya estamos en la fase Ya estamos en la fase 3 de la contingencia por el COVID-19 Y Epicentro Informativo te trae todas las noticias Por favor, quédate en casa ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto saludarle Saludarle con muchísimo gusto Desde la plataforma Epicentro Chiapas Radio y TV Transmitiendo a través de la Potranca Quechula Radio en Aguascalientes Y también en la 106.1 Maya FM La radio de la ciudad en Berriozabal En Ciudad Maya y también 99.1 La Chiapaneca Berriozabal En la cabecera municipal de la tierra de las hamacas Más bien se le conoce a Berriozabal como La Primavera de Chiapas Y también estoy a través del 98.7 Mágica FM San Cristóbal de las Casas Y en Canal 28 Cable Diversión En las plataformas unidas Chato Man Radio punto com Sintelapes y Pidas Y TV3 Cable Vex en Su Chiapa Bienvenidos también Bienvenidos mañana a las 9 En Eduardo Tello FM punto blog spot punto com Estación Mix Este es un avance de lo que le tendré A lo largo de los siguientes minutos En el mundo Mire usted Dos explosiones Dejan al menos 73 muertos Más de 3.700 heridos En esta explosión En un almacén en el puerto de Beirut En la capital de Líbano Caray hombre Que imágenes Las que hoy Circularon por redes sociales Califica Trump El presidente de los Estados Unidos Que explosiones de Beirut Mire usted Parecen un terrible ataque Así lo dijo El presidente estadounidense En México El COVID-19 Si ataca Y mata a más de 48 mil mexicanas Y mexicanos Y eleva contagios A casi 450 mil Positivos En Chiapas Reportan 5.650 casos Y 472 Depulsiones Por COVID-19 Relajamiento de la población Podría propiciar un rebrote De COVID-19 Advierte Manaco Desde Tonalá Vinculará el injuven A jóvenes Que lo requieran Al centro de rehabilitación Psicológica Post-COVID-19 En Tupsra Destaca Rutilio Escandón Esfuerzo conjunto Para combatir Al coronavirus En Chiapas Reportan grave Al contador Baleado ayer Durante asalto Y robo A la nómina Del ayuntamiento De Tapilula Liberan a las 13 personas Tres al menos Funcionarios De la Fiscalía General del Estado Dos Pertenecen A Grúas Román Y los otros Vinculados Al Seguro Social Y a policías Municipales Que llegaron A auxiliar Caray hombre Y resultaron Retenidos En una negociación Política De la Secretaría De Gobierno Y del Seguro Social Los liberó Esta madrugada Delincuentes Dispararon Contra vecino Que auxilió A una enfermera Que estaba siendo Atacada Asaltada En la colonia Cinco de Febrero Allá en Tapachula Bienvenidos Al Epicentro De la Información Epicentro Informativo Las noticias Desde donde se originan Ariel Perena Vásquez Y su red de colaboradores Le traen a usted Las noticias Más importantes Del día Estaciones unidas Por las redes sociales Y plataformas digitales La Potranca Que chula radio Desde Aguascalientes 99.1 La Chiapaneca En Berrio Zaval Y 98.7 Mágica FM Desde San Cristóbal De las Casas Chiapas También síguenos A través de Canal 28 Cable Diversión En Cintalapa Y Jiquipilas Chato Man Radio Punto Com TV3 Cable Next En su Chiapa En la red social Epicentro Chiapas Radio y Televisión Bienvenidos Caray, caray, me da muchísimo gusto saludarle a usted a esta hora de la noche haciendo Epicentro Informativo Este 6 de agosto se habrá de cumplir un aniversario más de la bomba atómica que cimbró al mundo entero y que puso fin a la Segunda Guerra Mundial Pero más allá, las imágenes que hoy circularon casi en vivo, videos que dieron la vuelta al mundo de las explosiones que sufrió hoy el puerto de Beirut, capital de Líbano Fueron similares Usted y yo seguramente no lo vivimos, pero lo vimos por las imágenes de la historia En cómo se levanta un hongo en la bomba atómica y que hoy prácticamente emuló estas explosiones en Beirut La crónica completa, las imágenes mentales, las imágenes que circularon la tiene Luis Carlos Silva en un reporte internacional Luis, buenas noches Muchísimas gracias, Adil, un cordial saludo para ti y los amigos que nos sintonizan esta noche Una explosión de gran espectro se registró este martes en el puerto de Beirut dejando una estela de destrucción y muerte Desafortunadamente, Adil, auditorio, el estruendo y las columnas de humo se estremecieron en Medio Oriente Y por lo cual el Consejo de la Defensa Supremo ha declarado pues zona de catástrofe en este lugar Y es que a pesar de las circunstancias en las cuales se han presentado estas actividades y estas imágenes que tú bien señalas El titular de salud, Ahmad Hassan, lamentó lo ocurrido y el presidente de los Estados Unidos condenó los hechos Y dijo que todo tiene tintes de terrorismo, además de que en el puerto de Beirut fue acordonado por las fuerzas de seguridad Mientras varios helicópteros sobrevolaban esta tarde mañana directamente en Medio Oriente Dos horas después del estallido y las llamas que fueron sofocadas de una forma pues pronta Y también que generaron dolor y sobre todo mucha gente que corría y que se estremecía al escuchar estos estruendos Provocó que también los cuerpos de seguridad, la Cruz Roja Internacional y también bomberos y otros funcionarios del gobierno Intentaran dar una explicación a lo que estaban viviendo Lo tuvieron la punta en 1945, un 6 de agosto se lanzaron dos bombas y después, tres días Tres días después también concluía la Segunda Guerra Mundial con la derrota de los japoneses Pero quizás eso sea historia y hoy tenemos que hablar de una nueva situación en Medio Oriente Quiero comentarte que de acuerdo a lo que se ha mencionado, continúan las labores de rescate ya anocheciendo en Beirut Y definitivamente se ha tornado este tema muy importante porque las autoridades libanesas Advierten que van a cerrar las fronteras e intentarán en todo momento buscar a los responsables de este desavisado Y comentarte que a pesar de que México tiene una relación importante con el Íbano Ha condenado los hechos y a través de la Cancillería Mexicana ha mandado el apoyo a esa nación del Medio Oriente Y sobre todo condenando los hechos a través del Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casabón Cabe mencionar, Ariel Auditorio, que estos estruendos y estas imágenes han provocado que en redes sociales También hay una condena unánime por esta situación, si no solamente por el coronavirus y el COVID-19 Que sigue generando cualquier cantidad de reacciones a nivel mundial Este nuevo ataque generado exactamente a las 12 del día con 17 minutos en hora del Líbano Ha provocado que cualquier cantidad de gobiernos condenen los hechos y también busquen en todo momento a los responsables Se habla de una situación que los gobiernos del Medio Oriente están unidos para tratar de encontrar Qué fue lo que ocurrió y por qué se lanzaron estas armas o este ataque muy importante Se habla pues en términos generales y es lo que hemos ido recopilando en el transcurso de la tarde Y hasta estas horas de la noche, pues grandes cantidades de toneladas de explosivos Que se hicieron en estallar al filo del mediodía hora de Beirut Y que provocaron que todas las noticieros y todos los portales de internet Enfocaran sus imágenes hacia este lugar Pudiendo observar también en el auditorio gente entre los escombros Mujeres, niños, adultos, hombres corriendo, mujeres envueltas en llamas Y personas que estaban dentro de los escombros de lo que alguna vez fueron construcciones Otros en vehículos, incluso algunos calcinados Se sabe que el número de 73 muertos y más de 3.700 heridos es conservador Pero esto podría en su oportunidad de ir a auditorio a aumentar en el transcurso de las próximas horas Y es que a pesar de que lo que está ocurriendo forma parte de lo que se sabe Es la actividad de un gobierno que está intentando descifrar qué fue lo que ocurrió Y haya entrada la tarde y sobre todo la noche Posiblemente en las primeras horas del próximo, del día de mañana, mañana miércoles Se podrá conocer la verdadera dimensión de esta catástrofe No hay un precedente, no hay un hecho muy parecido a lo que te estoy narrando Porque a pesar de que en Medio Oriente hay grupos extremistas que se están disputando en ocasiones A balazos y a bombazos entre los territorios o sus problemas políticos y sociales En Beirut siempre ha ocurrido este tipo de atentados Pero no de la magnitud del que te estoy narrando Tomando en cuenta el nivel de explosivos que se lanzaron Y sobre todo las imágenes dantescas de las largas columnas de humo Los hongos que se generan cuando hay actividad atómica No es el caso, pero habrá que esperar el desarrollo de las investigaciones Y también para conocer qué fue exactamente lo que ocurrió en el Íbano Este mediodía y esta tarde, hora de Medio Oriente Lo cierto es que el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores Adil Auditorio ha solicitado una información de las autoridades en el Íbano De origen mexicano Para saber si algún con nacional pudiera estar entre los afectados, lastimados, heridos o muertos Para poderles dar la ayuda humanitaria que en este caso se da El gobierno de Estados Unidos, como te comento, con el presidente Trump Siempre activo y siempre eficiente en redes sociales Ha condenado los hechos, mientras que también hemos logrado dar una navegación en redes sociales Y los gobiernos de Francia, de España, de Italia y de Alemania Han condenado hace unos instantes el artero ataque que ha ocurrido Y que ha estremecido a nivel mundial Las actividades en la política internacional y sobre todo ahí en el Medio Oriente Más información te quiero comentar, como tú lo apuntas en el teaser de este noticiero Pues hay información que se sigue presentando por el tema de COVID-19 Hay un número muy importante de personas que sigue infectadas Que siguen desafortunadamente padeciendo este tema del COVID-19 Hasta el momento pues la situación sigue siendo lamentable La Secretaría de Salud reportó 857 muertes más en las últimas 24 horas Con lo cual el número de muertos es de 48.869 Un universo de 449.961 personas confirmadas con COVID-19 Y pues se sigue trabajando desde una óptica del gobierno de la República El gobierno de la Cuatro de Transformación Para evitar que esto se siga detonando, que siga creciendo Pero estamos muy cerca de llegar a los 50.000 fallecidos por COVID-19 Del tema de Mayud y de COVID-19 te hablo esta noche Este marido Isma Díaz del Deporte, muy buena noche 450.000 contagios Al cierre o a mediados del mes de agosto Podríamos llegar al medio millón de contagiados en nuestro país, ¿no? Medio millón de personas, de seres humanos De hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos Todos ellos pues con COVID-19 Algunos ya han salido, otros están entrando a la enfermedad Otros la están padeciendo Tuve una conversación muy rápida la madrugada de este martes Con un colega periodista que está enfermo de COVID-19 El reportero Juan Raimundo Hernández Que cubre la 4AT para un diario de Tabasco Y él me comenta que lo que está viviendo No se lo decía a nadie Él tiene problema pulmonar en uno de sus pulmones Válgame la redundancia, en el 30% de su pulmón Tiene lesión, tiene daño Necesita medicinas, necesita un respirador especial Necesita oxígeno Es lamentable, es triste lo que está ocurriendo Tratamos de apoyarle en lo que más se pueda Quizás no en lo económico porque no es posible O quizás sí Pero en lo moral, en lo anímico Darle ánimos Y bueno, al ir auditorio ¿Quién no tiene un familiar? ¿Quién no sabe de alguien que ha padecido esta terrible enfermedad? ¿Quién no sabe de alguien que ha muerto? O que algún vecino, algún amigo 449.961 personas confirmadas hasta el momento De un universo de 48.869 fallecidos Estamos a nada A nada de llegar a los 50.000 Quizás lo alcancemos este fin de semana Este viernes Como lo habíamos anticipado En las últimas intervenciones que hemos tenido Esto pues todavía no tiene fin No se le vislumbra la posibilidad De que esto frene, se detenga O haya una respuesta positiva O que lleguemos al semáforo verde Pero lo que sí te puedo decir Es que estamos a nada de llegar a los 50.000 fallecimientos A los 450.000 casos confirmados Y nos colocaríamos en el top 5 de las naciones con mayor número de decesos Solamente superados por Gran Bretaña, Brasil y los Estados Unidos Bien, Luis, muchas gracias por tu deporte Cuídate mucho Te mando un abrazo Gracias, igualmente Buenas noches Solo para hacerle un equivalente a este universo de contagios 450.000 mexicanas y mexicanos contagiados ¿A qué ciudad equivale en población? Tapachula tiene más o menos 450.000 habitantes Según el INEGI tenía hace, en el 2010 El último censo Tenía 320.000 Arrímita de esta cantidad 320.000 Habitantes Diez años después Aún no se ha dado a conocer El resultado del censo Pero echenle pluma Podríamos estar rondando entre los 450.000 y 500.000 habitantes Allá en Tapachula La ciudad más importante después de Tuxla Y es la más importante en materia económica Porque es la capital económica de Chiapas Por su alta producción del Producto Interno Bruto Pero bueno, le dejamos hasta ahí Hasta ahí De este tamaño es El contagio El nivel de contagio de nuestro país Cara y hombre Y hay que cuidarnos Hoy el gobernador Util Estadón Volvió, reiteró el llamado A seguir cuidándonos A seguir trabajando en la autoprotección Porque ningún vecino va a venir a decirte Cómo debes cuidarte Uno tiene que aplicar De acuerdo a las disposiciones sanitarias Y de acuerdo a cómo Y qué tanto ama uno A su familia Toño Morales Aprovecho para saludarte Adelante nuestro reporte Toño Al destacar que Chiapas continúa a la baja En los filtros sanitarios En los filtros sanitarios Donde ofrecen información preventiva Asimismo Las brigadas médicas Que recorren casa por casa Para identificar casos de COVID-19 Y brindar atención y tratamiento oportuno Con el propósito de evitar Que la enfermedad descale Y lograr una recuperación más rápida De las personas Durante la mesa de seguridad El mandatario insistió En el llamado a las Y los chiapanecos A no confiarse Y ahora más que nunca Aplicar las recomendaciones De las Y los expertos de salud Sobre todo En el distanciamiento social Higiene Y autocuidado Para evitar rebrote Y continuar Con la erradicación De este virus Tan peligroso Estas acciones coordinadas Han permitido una baja Muy importante En los contagios De coronavirus Sin embargo Esto no se pudiera hacer Si no se tuviera La colaboración De todas y todos Y sobre todo La participación responsable Consciente E inteligente Del pueblo de Chiapas Finalmente El titular Del Ejecutivo Estatal Destacó La suma de esfuerzos Que se mantiene Entre las fuerzas estatales Federales Y municipales Para fortalecer Las estrategias Que permitan Proteger la salud Y garantizar paz Tranquilidad Y bienestar A las familias O sectores En situación de emergencia Ante la contingencia Sanitaria Muchas gracias Toño Por tu reporte Quiero darle Los pésames A la familia De mi amigo Luis Ruiz Él era colaborador También de Eficiante Informativo Pero se le Reconoció Como parte Del equipo Del compañero Colm Vázquez Palomeque En la agencia De servicios Informativos De Chiapas Hay que darle Y que hay Todo aquí En honor Merece Cosme Ha formado A muchos compañeros Y les ha dado Cobijo Como también El equipo De Eficiante Informativo Ha albergado Confianza Y talento Y profesionalismo De quienes Se han acuerpado En este equipo Pero en concreto Luis Ruiz Es un joven Al que hoy Lamentablemente Hay que decirlo Perdió La batalla Contra el COVID-19 Después Después de Liberarla Por casi 20 días 15 de estar Intubado Y 20 Para salir De la clínica Del poliforum Bueno Se le llevó A su casa Para el Sobreestablecimiento Fue Pues Titánica La labor Que hizo su familia A pesar de tener El afecto El cuidado Intensivo De la familia Luis No logró Recuperarse Hoy lamentablemente Partió de este mundo Egoísta De este mundo Material De este mundo Al que Seguramente En medio de la pandemia Podemos Decir que es un Mundo cruel Cruel Porque Para aquellas Familias Que están Enlutadas Que han perdido Un ser querido Amado Si es cruel Hay que decirlo Es una Realidad Muy cruel Muy cruel Hay muchas Preguntas Sin respuesta Pero lo más Importante Es Apoyarse Del único Brazo El de Dios Para consolarnos Y para tener Fuerza Y fortaleza En medio De esta Situación Pandémica Complicadísima Para México Y para el mundo Si Nos tocó Vivir Este momento Así hago Este año Difícil Y tenemos Que enfrentarla Pero Como dijo El gobernador Notílio Escandón Tenemos que Cerrar Finlas Tenemos que Hacer Todos Una labor De equipo No podemos Relajarnos Cuando nos Relajamos Cuando hacemos Fiesta Cuando hacemos Convivio No estamos Pensando En aquel Médico En aquella Enfermera Que está Que está luchando Con tu paciente Y que está Ellos También Luchando Por no Contagiarse Pero Sin renunciar Al cuidado De sus pacientes Por eso No hay que echar A la borda Ni a la ligera Cualquier Cualquier Relajamiento Hoy Manuel Lanzilla Coctillo Manaco Y se lo voy a contar Después de la pausa Habló y habló fuerte Desde Tunalá Tunalá Es uno De los tres Municipios Que se destacan Por tener El mayor Número De contagios Por eso Manaco Está ocupado Y está preocupado Porque la gente Se sigue relajando Sigue llegando A las playas Sigue Tomando Este Tema Como algo Pasivo Voy a la pausa Regreso Son las 9 Las 9 con 26 Y gracias A las estaciones Que están en sintonía En este preciso Momento En vivo Y en directo Desde Tuxla Gutiérrez El epicentro De la información A través de la 106.1 La radio de la ciudad Allá en Ciudad Maya Y también Maya FM Y también La 99.1 En Berriozábal La Chiapaneca Berriozábal Y lo hago también Con mucho gusto En transmisión En vivo A través de la 98.7 Mágica FM En San Cristóbal Gracias Voy a la pausa Estás Estás En el epicentro De la información En un momento Regresamos Dengue, Zika Y chikungunya Combinados con el coronavirus COVID-19 Pueden ser mortales Evitemos que los mosquitos Transmisores se reproduzcan Abre puertas Y ventanas Cuando brigadas de salud Pasen fumigando Por tu zona La sustancia No es tóxica No daña a mascotas Ni plantas Prevenir Es responsabilidad De todos Gobierno municipal De Tuxtla Gutiérrez Ya estamos En la fase tres De la contingencia Por el COVID-19 Y epicentro informativo Te trae todas las noticias Por favor Quédate en casa No somos una simple cafetería Somos el templo del café Café siempre verde Regálate o regala A esa persona Que tanto amas En sus tres presentaciones En grano Molido O en una taza De nuestro excelente aromático Y sentirás Su efecto muy especial Mmm Que rico El secreto está dentro De la bolsa dorada Atrévete a conquistarlo Pregunta con nuestro barrista De las promociones en bebidas Onza Poniente Esquina Sextasur Colonia La Lobita Tuxla Gutiérrez Llama Al nueve sesenta y uno Tres veintitrés Cuarenta y dos cuarenta Y nosotros te lo llevamos Café siempre verde El templo del café Escuchas Epicentro informativo Con Adién Pereira Vázquez Terminaste la prepa La UNACH te invita Ser parte de su comunidad Con cuarenta licenciaturas Presenciales Y siete a distancia Elige tu opción Convocatoria de ingreso Ciclo escolar Julio-Diciembre dos mil veinte Consulta y saca tu ficha En triple W punto UNACH Punto MX Del catorce de mayo Al veintiuno de junio Por la conciencia De la necesidad De servir Universidad Autónoma De Chiapas Estamos de regreso En el epicentro De la información Con Adién Pereira Vázquez Me preguntan Son las nueve con veintinueve Me preguntan ¿Dónde está siendo velado El cuerpo de Luis Ruiz Compañero periodista De la agencia ASIC Está siendo velado Hoy en Funerales O Funeralia Suárez Que está ubicada En la novena Sur-Oriente 1331 En Tuxela Gutiérrez Chiapas Allá por el mercado De los ancianos Un abrazo A su familia De veras Que todos Los integrantes De la asociación De periodistas Chiapanecos Apecoch Que encabeza Ixtel Grajales Una mujer incansable Muy humana Tremenda calidad humana De Ixtel Grajales Y de Gabriela Contillo Susana Solís Esquinca De Sandra de los Santos No voy a mencionar A todos Para no omitir Una o dos Y todos los compañeros Parones Que también Nos sumamos Desde el principio Desde que nos enteramos Del padecimiento De Luis Ruiz Nos sumamos Hasta hoy Hasta hoy En apoyo a su familia A su esposa De mucha humildad De mucha condición humilde Y la mano y el hombro De cada uno De los compañeros Que nos sumamos Sin duda Fue un refrigerio De una fortaleza Para ella No está sola Y no la vamos A dejar sola Luis partió Pero aquí Nos quedamos Todavía Y aplico Entre comillas Todavía Porque Dios Nos sigue permitiendo Estar en este Universo En este Planeta Para ayudar A quienes Lo necesitan Mira Usted Un contador Que fue Asaltado Llevaba la nómina De un millón De pesos Allá En Tapirula En Tapirula Fue asaltado Y hoy Convalece Entre la vida Y la muerte ¿Cuáles son las condiciones De salud? Voy a saludar Con muchísimo gusto A mi compañero Y amigo Y hermano Jesús Escayola Allá en la zona De Tapirula Jesús Buenas noches Adiós Adiós Buenas noches Este Pues aprovechando También nos unimos A Enviar nuestra solidaridad A la familia Del compañero Y este Decirte pues Que uno de los contadores Que ayer en la tarde Fueron baleados Durante el robo A la nómina Del ayuntamiento De Tapirula Que es reportado Como grave En el hospital Del sureste De la ciudad De Villahermosa Tabasco Para los hechos De ayer Las dos personas Heridas Fueron trasladadas En un auto Particular Al hospital De Pichucalco De donde después Uno de ellos Fue llevado En una ambulancia A un hospital De Tabasco Los impactos De bala Tocaron signos vitales De una de las Víctimas Quien presenta daños En intestino Hígado Y colon Esta mañana Una fuente del hospital Informó que José Manuel Coronel Flores Fue intervenido Quirúrgicamente Dos heridas De bala Una en el abdomen Y otra en el tórax Según el informante Las lesiones Que sufrió Ponen en riesgo La vida Del paciente Y trascendió Que estaba grave Pero estable Ayer en la tarde Como se recordará Coronel Flores Fue baleado Junto con otro Compañero de trabajo De nombre Cristian Alexis Esto ocurrió Esto ocurrió Alrededor de las De la Una de la tarde Con veinte minutos En el tramo carretero Solo su Chiapa Ishuatán Esto acá en la región Norte del estado De Chiapas Cuando sujetos armados Y encapuchados Probaron la nómina Correspondiente A la segunda quincena Quincena de julio Y que sería utilizada Para el pago De personal Y proveedores Del municipio De Tapilula De Chiapas Es la información Que tenemos Hasta el momento Adiós Bien Gracias por tu reporte Jesús Estaré atento Te mando un abrazo Igualmente Gracias Jesús Escayola Desde la zona De Tapilula Esta noche Haciendo epicentro Informativo Voy a ir También a saludar A Jaime López Márquez Hasta la zona De Reforma Porque hoy Me comenta Jaime Hay dos temas Importantes Estuvo en dos municipios El primero Es el de El municipio De Solos de Chiapas Y también Estuvo en Reforma De la vez Originario Jaime Adelante con tu reporte Buenas noches Muy buenas noches Daniel Bueno pues El presidente De Solos de Chiapas Pues un municipio Pintoresco Allá Enclavado Ya Para tomar Los tachos de Chiapas Bueno pues Fernando París Cumple con las normas Sanitarias Es decir La norma normalidad Es un tema Del contagio Del COVID Bueno pues La nueva normalidad La asume con mucha responsabilidad Fernando París El presidente municipal De Solos de Chiapas Y bueno pues Vamos a escuchar Lo que dijo En una entrevista Para el vicente Fernando París Repite en el cargo Ya había sido hace Diez años presidente Luego fue diputado Y hoy Responsablemente Está atendiendo Su municipio ¿No? Así es Daniel Bueno pues Cumpliendo siempre Fernando París Bueno pues Explicaba él Durante una entrevista Que bueno pues El personal Que trabaja En el ayuntamiento Se han turnado Durante estos meses Es decir Algunos trabajan Un día Otros otros días Tres días Del COVID Aquí en el municipio Y se propagó Bastante Por más que Pedimos a la gente Que se guardara En casa Que guardara Las restricciones Que la Secretaría De Salud Nos daba Fue imposible Por la misma Actividad Que tienen que desarrollar Para ayudar A sus sujetos A sus familias Pero bueno Ya estaba El daño Hecho Nos dimos a la tarea De De monitorear A las personas Que se Contagiaron Compramos Medicamentos Como Ivernectina Acidromicina Paracetamol Para Coordinadamente Con la Secretaría De Salud Apoyar Con medicamentos Con su kit De medicamentos A todas las personas Que estaban infectadas ¿No? Y así también Ya las personas Que sufrieron Un poco más El daño Pues este También adquirimos Equipos de oxígeno Concentradores de oxígeno Para Apoyar En la etapa Difícil A las personas Que requirieron El oxígeno ¿No? Fernando Aparicio Son su kit Adelante Jaime Sí Ariel Bueno pues Fernando Aparicio Citaba pues También Que Dentro Los próximos días Todo regresará A la normalidad Los trabajadores Del ayuntamiento Empezarán ya Normalmente A laborar De ocho Mañana A dos Tres de la tarde Ayer Bueno pues En otro orden De ideas Déjame decirte En el municipio De Reforma Chiapas Fue detenido Una persona De nombre Eric Torrano Este sujeto Que es Sobrino Del conocido empresario Terretero Aquí en este municipio De Reforma Chiapas Bueno pues Cuando Caminaba Por la zona Cinco En la calle Tras de la altura Del campo De fútbol Elementos De la policía Especializada Y policía Estatal Preventiva Durante un recorrido De prevención Bueno pues Marcaron el alto A esta persona Que se citaba De manera sospechosa Entre sus ropas Se les encontró Un envoltorio Con bolsitas Con sustancias Blancas Con características De la cocaína Esta persona Bueno pues Citó Que lo tenía En su poder Porque Intentaba Concializarlo Ariel Te comento Que esta persona Fue puesto A disposición De fiscal Del Ministerio Público Ascrito En este municipio De Reforma Chiapas Que encabeza Dirige Pues El señor Pablo Arturo Lleva Dos Flores Adiós las serias cosas En Reforma Muchas gracias Jaime Cuídate Muchas gracias Por tu reporte Muy buenas noches Muy buenas noches Jaime López Márquez Atento mi estimado Juan Morales Allá en Mapastepec Hoy se volcó Se volcó Una Un trailer Lamentablemente Un trailer Y Bueno No hubo Mayor Complicaciones Porque A ver si Mi amigo Juan Morales Puede llamarme Ha sido complicado Comunicarme con él Desde la tarde Y El trailer Que volcó Si Nada más hubo daños Materiales No se habla De Afectaciones Según el reporte Que Juan Balboa Soto Desde Wixler Me comentó Esta Tarde noche El trailer Volcó en el tramo De Valdivia Y Mapastepec Si Este tramo Compartiendo En relación Con Juan Morales Cruz Ocurrió Este accidente Automovilístico En Ese tramo Carretero Según el reporte De las autoridades El accidente Fue por una falla Mecánica Del camión Tipo Tortón Amarillo Placa C UV 71 68 B De la marca Volvo Que era Conducido por Juan Daniel López Ocaña De 23 años De edad Muy joven Originario De Tuxtla Gutiérrez Sumabilia Que está viendo El noticiero Pues debe enterarse De que El joven Sufriente Accidente No pone en riesgo Su vida Los hechos Se registraron Sobre ese tramo Carretero 200 Kilómetros 200 Mapastepec Valdivia Con referencia A la altura Del rancho El Perú Sin reporte De lesionados Y hasta donde Se tiene conocimiento Acudieron Autoridades Del ramo De justicia Para asistir Bien Voy a ir Con más En reportes Mire usted Me comenta También Mi amigo Compañero Juan Juan Barrera Que liberaron A los 13 Personas Que fueron Detenidas Allá En Occhú En la comunidad De 20 de noviembre Donde habían sido Retenidas Al menos había Personal De la policía Del municipio Había también Tres elementos De la Fiscalía General del Estado Y también Habían dos Del Seguro Social Voy con la información Don Juan Buenas noches Te escuchamos Con muchísimo gusto Juan El trabajo conjunto De la Secretaría De la Secretaría General de Gobierno Y el Instituto Mexicano Del Seguro Social En la mesa De negociación Permitió Que fueran Liberadas Las 13 Personas Retenidas Por el accidente De Occhú Luego de que En la noche De este lunes Se acordara Con los familiares De los fallecidos Y autoridades De la comunidad 20 de noviembre Del municipio De Huistán Rezarcir La totalidad De los daños El seguimiento De la salud De los lesionados Hasta su conclusión Así Como la cobertura De gastos múltiples Reunidos En la delegación De gobierno De San Cristóbal De las casas Funcionarios De la Secretaría General de Gobierno Directivos Del IMSS El representante Legal De la aseguradora Imbursa Y el Ayuntamiento De Huistán Privilegiaron El diálogo Desde el primer momento Con los familiares De las víctimas Autoridades ejidales Y tradicionales De diversas comunidades Del mismo municipio Para llegar A acuerdos firmes Que permitieron La libertad De tres integrantes De la Fiscalía De Justicia Indígena Dos operadores De grúa Y ocho policías Municipales Entre los principales Compromisos Que se suscribieron A fin de liberar A todas las personas Y los vehículos Retenidos Encuentra la garantía De que la aseguradora Efectuará pago Indemnizatorio De conformidad A lo establecido Por la ley Por los tres fallecidos Y por el vehículo Siniestrado En el accidente Se otorgará Un apoyo económico A cada uno De los lesionados El IMSS Cubrirá los gastos De cirugías Y traslado De los lesionados Hasta que sean Dados de alta Y se trasladará A una paciente A un sanatorio Particular En Tuxtla Gutiérrez Para continuar Su atención médica Formaron parte De esta mesa De negociación El coordinador De delegaciones De la Secretaría General de Gobierno Leonel Reyes González El representante Del IMSS En Chiapas Enrique Leobardo Ureña Bogarín Y representantes De la Fiscalía De Justicia Indígena Muchas gracias Por tu reporte No es Juan Farrera Voy ahí Si me lo permite Ustedes A saludar Hasta La frontera norte De México A mi amigo Eliaza Ruiz Saludos desde San Pedro Garza García Nuevo León Te mando un abrazo Cuídate mucho Mi hermano Igualmente Eliaza Ruiz Compañero De secundaria Hoy Convertido Y enfundado En todo un contador Por supuesto En una empresa Importantísima Y le apreciamos Y aspiramos Por su labor Su trabajo Pero sobre todo Por su calidad humana Entre amigos Y compañeros Con quienes formamos Un grupo Un grupo De estudiantes De la SECU Si Así nos denominamos La SECU Y por supuesto Que es un orgullo Tenerte de amigos Juan López Pérez En Ocosocuautra Mau Centeno En Tuxla Excelente programa Igualmente Para ti un saludo Mau Mau Centeno Y todos los que están haciendo Favor de compartir Y de ver este Noticiero Voy a la pausa Son las 9 con 42 Estás en el epicentro de la información En un momento regresamos Dengue, zika y chikungunya Combinados con el coronavirus COVID-19 Pueden ser mortales Evitemos que los mosquitos transmisores se reproduzcan Abre puertas y ventanas Cuando brigadas de salud Pasen fumigando por tu zona La sustancia no es tóxica No daña a mascotas Ni plantas Prevenir Es responsabilidad de todos Gobierno municipal De Tuxla Gutiérrez Ya estamos En la fase 3 De la contingencia Por el COVID-19 Y epicentro informativo Te trae todas las noticias Por favor Quédate en casa No somos una simple cafetería Somos el templo del café Café siempre verde Regálate o regala a esa persona Que tanto amas En sus tres presentaciones En grano Molido O en una taza De nuestro excelente aromático Y sentirás Su efecto muy especial Mmm Que rico El secreto está dentro De la bolsa dorada Atrévete a conquistarlo Pregunta con nuestro barrista De las promociones en bebidas Onza Poniente Esquina Sextasur Colonia La Lobita Tuxla Gutiérrez Llama Al nueve sesenta y uno Tres veintitrés Cuarenta y dos cuarenta Y nosotros te lo llevamos Café siempre verde El templo del café Escuchas Epicentro Informativo Con Adiel Pereira Vázquez Terminaste la prepa La UNACH te invita A ser parte de su comunidad Con cuarenta licenciaturas Presenciales Y siete a distancia Elige tu opción Convocatoria de ingreso Ciclo escolar Julio-Diciembre dos mil veinte Consulta y saca tu ficha En triple W punto UNACH Punto MX Del catorce de mayo Al veintiuno de junio Por la conciencia de la necesidad De servir Universidad Autónoma de Chiapas Estamos de regreso En el epicentro de la información Con Adiel Pereira Vázquez Bien, Emilio, usted El INJUVE El INJUVE Es un Organismo Es un instituto municipal De la juventud y emprendimiento Que está a cargo de Marcela Castillo Atristain Este día dio a conocer Que desde el inicio del año Hasta la fecha Se han beneficiado A más de dos mil jóvenes A través del proyecto Tuxla Vive Joven Y como parte de los trabajos De continuidad Que ha entendido el ayuntamiento Que encabeza Carlos Morales Vázquez En materia de prevención Del suicidio En jóvenes Pues se pone A las órdenes Para atender Este problema Y destacó la importancia Que estos temas Tienen para La administración actual Subrayando Que se trabaja Bajo la encomienda Del Edictus Reco Para garantizar Apoyo A los jóvenes Una de las encomiendas Que ha dado El presidente Carlos Morales Es que Uno de los principales Ejes de la administración Pública Municipal Es que los jóvenes Tengan bienestar No solamente En el tema físico Sino en el tema Mental Y en el tema Emocional A raíz de estos Desequilibrios Que se mantienen Por el tema De la pandemia Pues se está previendo El injuven O injuven Si El injuven Pues Vincular a jóvenes Que lo requieran Al centro De rehabilitación Psicológica Post Covid Diecinueve En un momento Tendré parte De la entrevista Pero por lo pronto Saludo a Juan Morales Cruz Para dar los detalles De El accidente Allá en el tramo Mapastepec Valdivia Juan Buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches Como siempre Es un placer saludarles Efectivamente En este tramo De la carretera Mapastepec Valdivia Pues el día El día de hoy Alrededor De las seis Y media De la mañana Se sustituyó Un accidente Automovilístico Esto Pues al volcarse Un pesado Camión de carga Que dejó Como saldo Afortunadamente Solo daños Materiales Según reporte De este Accidente Fue por una falla Mecánica Del camión Thornton De color amarillo De la marca Volvo Que era conducido Por Juan Daniel López Ocaña De veintitrés Años de edad Originario De la capital Del estado Tuxtla Gutiérrez Estos hechos Se registraron Sobre el tramo Carretero Mapastepec Valdivia Casi a la altura Del rancho El Perú Sin reporte De lesionados Y hasta donde Acudieron Las autoridades Correspondientes Quienes levantaron Fe de este Lamentable accidente Donde no hubo Pérdidas humanas Solamente materiales Adiós El último reporte De la costa de Chiapas Buenas noches Muchas gracias Juan por tu reporte No está lloviendo ¿Verdad? No Además No está lloviendo Ni sentimos el temblor Nada de eso Pasó aquí El de mediodía ¿No? El temblor Del mediodía Era el 5.7 Sí Exactamente Fue el temblor Mediodía Donde pues ya Nadie Lo sintió Porque no hubo Ningún reporte De alguna Actividad Que haya pasado Por este lugar De la costa Bien Muchísimas gracias Por tu reporte Te mando un saludo Y un abrazo Juan Morales Cruz hasta Mapastepec Gracias Buenas noches Buenas noches Juan Morales Desde Mapastepec El corazón De la zona Costa de Chiapas Siga comentando Siga Compartiendo el video Le voy a poner Parte de la entrevista Donde La Directora del Injuven Marcela Castillo Atristain Da a conocer Algunos detalles De cómo va a atender Este instituto A jóvenes Que requieran De El centro De rehabilitación Psicológica Post COVID Diecinueve Escuchemos parte De lo que dijo Lo que próximamente Se va a llevar a cabo A través de su Dirección Estamos muy contentos En el Instituto Municipal De la Juventud Porque una de las Encomiendas Que nos dio el presidente Licenciado Carlos Morales Vázquez Es que Uno de los principales Ejes más importantes De esta administración Pública Es el tema De que los jóvenes Tengan bienestar No solamente En el tema físico Sino también En el tema Mental Y en el tema Emocional A raíz de esto Creamos un programa Denominado Brigada Tuxtla Vive Joven Que está encaminado A todo el área De atención psicológica Al apoyo De crisis emocionales O de atención psicológica Que los jóvenes Puedan recibir Y de hecho Nos da mucho gusto De que este programa Haya iniciado muchísimo Antes de la pandemia Porque ahora Que sucedió Todo este tema De aislamiento Y distanciamiento Social Pues fue Más aprovechado Una de las De las ventajas Que tiene esta brigada De Tuxtla Vive Joven Es que Está conformada Por diferentes Aliados estratégicos Y esto hace Que podamos tener Una mayor cobertura El Instituto Municipal Encabeza esta brigada Tuxtla Vive Joven E invita A la Cruz Roja A través de Su área psicológica Invita A salud Municipal A través de Pues todos los Edecos Que brindan Esta atención psicológica Para la ciudadanía Así como también El DIF municipal Que se suma A esta brigada De Tuxtla Vive Joven A raíz de todo esto Y la verdad De la buena respuesta Que hemos tenido Tanto de los jóvenes Como de las instituciones Educativas Que han recibido Estas pláticas Y talleres De sensibilización Pues bueno Formamos parte De la mesa De prevención estatal De salud mental Muy de la mano Con la Secretaría De salud Y pues también De esta vinculación Que hemos trabajado Con ellos Nace La firma De una Carta vinculación Con las nuevas Instalaciones Que se aperturaron Del lado oriente De la ciudad Que es La clínica Psicológica Post-COVID Donde Anteriormente Eran las instalaciones Del Teletón Y donde De alguna manera Esta carta De vinculación Entre la clínica Encabezada Por su director El doctor Valtierra Y el Instituto Municipal De la Juventud A través De su servidora Vamos a firmar Esta carta Con el objetivo De que los jóvenes Tuxtlecos Puedan tener Pues una vinculación Más directa Con esta clínica Psicológica Y también Que vean El tema De la salud Mental Y la salud Emocional Como un tema Que no sea Un tabú Entre nosotros Al contrario Que alcen la voz Si necesitan Recibir ayuda Y esta carta La tenemos Planeada Su tema Su firma En aproximadamente En los próximos 15 días ¿Se tiene una aproximada De cuántas personas Podrían ser beneficiadas? Si La brigada Tuxtla Vive Joven Hoy en día Lleva más de Dos mil jóvenes Beneficiados Tanto de manera Física Como de manera Online Que hemos Dado todavía A través de las Plataformas Tecnológicas Estas pláticas Para no perder La secuencia Y ahora más que nunca Y yo creo Y estimo Que de esta carta Vinculación Pues bueno Podemos todavía Superar Este número De jóvenes Que puedan Resultarse Beneficiados Pues ahí está El llamado Que hace La directora Del Injuven Marcela Castillo Atristain Del Instituto De apoyo A la juventud El instituto Que está Viendo por Pues la juventud Que hoy Requiere De encauzamientos Es el Instituto Municipal De la juventud De emprendimiento A cargo De Martela Castillo Atristain Voy a ir Y miren ustedes Si me permite Moisés A la cristi Voy a saludar A Moisés A Tata Pachula Intentaron Asaltar A una mujer Si A una enfermera Que salía De su turno Dos sujetos De apariencia Centroamericana La agredieron Y un vecino Un vecino Intentó Pues Salvarla Pero recibió Dos impactos De bala Voy a saludar A Moisés En las calles De la colonia Cinco de febrero Un sujeto Atracó A una enfermera La amenazaba Con arma de fuego Por lo que Un hombre Fue en su auxilio Y recibió Dos impactos De bala De acuerdo Con la información Proporcionada Por vecinos De la sexta norte Y cuarenta y uno Poniente Los hechos Se ocurrieron Cuando una joven Enfermera Caminaba rumbo A su casa En la mencionada Dirección Y al paso Dos tipos Que vestían Playeras De color rojo Y negro Le sacaron La pistola Para amagarle Y quitarle Todo lo de valor La mujer Gritó por ayuda Y fue que El hombre De treinta y ocho Años de edad Salió en su auxilio Un vecino Identificado Como José Que forcejó Con uno De los delincuentes Y recibió El impacto De dos tiros Uno en el brazo Y otro en el abdomen Solo así Los delincuentes Lograron su cometido Para después Huir con toda La cobardía Del mundo Y perderse Entre las oscuras Calles de la colonia Para médicos De la Cruz Roja Auxiliaron Y lo llevaron A una clínica Mientras que La policía Peinó la zona Pero Sin resultados Para ubicar Al delincuente Para epicentro Informativo Desde Tapachula Moisés Arriola Cristi Muchas gracias Moisés Por tu reporte De Tapachula En un momento Voy a regresar Con un par de reportes Más con Moisés Arriola Voy a ir a Jalapa Veracruz Hoy La Parca La muerte Se paseó Por las calles De Jalapa Y Parodiando Un tanto Parodiando Pues Invitaba A la población A la gente A que tome de serio El tema del COVID-19 De que no se estuvieran Paseando Ni relajándose Porque Se los puede llevar Caray Como a muchos Se los ha llevado Lamentablemente Verónica Daniel ¿Qué fue lo que ocurrió En las calles De Jalapa? Buenas noches Verónica ¿Qué tal Daniel? Buenas noches Este martes La muerte Se paseó Por el centro De la ciudad De Jalapa Con un mensaje La muerte No perdona En su camino La muerte Repartía su mensaje Y cubrebocas Dos jóvenes Decidieron hacer Una campaña De concientización Para utilizar El cubrebocas Como medida De prevención Y para que las personas Se queden en casa Esto Ante el incremento De contagios Y muertes Por coronavirus En la capital Veracruzana Los casos positivos Suman 1,234 En Jalapa Y ya son 158 Las personas Fallecidas Por ello Leonardo Ruiz Y Joshua Decidieron utilizar La figura De la muerte Y salir a las calles Para decirle A la gente Que su vida Está en riesgo Si no toman En serio Las medidas sanitarias Algunas personas Tomaban el cubrebocas Y se retiraban Otras Se enojaron Y rechazaron El artículo Y dejaban muy claro Que estaban molestos Veracruz Hasta el día de ayer Tenía ya 22,005 Contagios positivos Y 2,831 Muertes Adiel Mi reporte Desde Jalapa Buenas noches Muchas gracias Verónica Muchas gracias Por tu reporte Te mando un saludo Y un abrazo Síguete cuidando Verónica Sé que eres una mujer Responsable Con las disposiciones sanitarias Iván Guzmán Adquirió equipamiento Y está anunciando Y está anunciando Tomando decisiones firmes Valientes Valientes A veces A veces entendemos La actividad Para los que integran Necesita cada vez más De la policía Y del 911 Donde estoy inmerso Están reportando Una balacera En el presionamiento Laureles En Tuxla Gutiérrez Está ubicado Aquí por el lado poniente De la capital De la capital Chapaneca Una balacera No se tiene mayor Dato Del reporte Pero ya la policía Va camino Camino al lugar Al epicentro Ya ha tomado Reporte En 911 Y también La base De la policía Municipal De Tuxla Gutiérrez Voy a ir Hasta Arriaga Para cerrar este bloque Con Alfredo Villa Velázquez En el tema De Cómo se encuentra El municipio de Arriaga Mi estimado Alfredo Villa Velázquez ¿Qué está ocurriendo En las últimas horas? Pues prácticamente Con los robos Que no dejan de parar Recordemos que Hace menos de 15 días Se robaron un sur En pleno centro De la ciudad Ahí casi frente A las narices De uno de los Donde están los filtros Y se encuentra La Guardia Nacional Elementos de la policía Municipal Y con sección civil A escasos 30 metros Ahora Hoy en el día Se roban Otra unidad Tipo Nissan Color blanca De radinas negras Con placas de circulación CD-48 46 Guión B Del estado de Chiapas Este vehículo Es de un compañero Que se dedica Que es voceador Del periódico Récord De aquí de Tonalá Él es oriundo De aquí de Arriaga Y todos los días Deja su unidad Por el centro Del primer cuadro De la ciudad Para poder salir A vender Los periódicos Y resulta que hoy Que lo dejó Cuando llegó Pues prácticamente Los amantes De lo ajenos Se lo habían llevado Ahí es urgente Y a eso ya Hay una denuncia Ante la Fiscalía General Del estado Aquí en Chiapas En Arriaga Que se generó La carpeta De investigación 0074 Guión 009 Guión 0704 Guión 2020 Donde pues Ahí pueda poner La denuncia Y se espera Que ahora La autoridad Como el fiscal Doctor Jorge Llave en Abarca Y también La Secretaria De Seguridad Pública Y Protección Ciudadana En el estado de Chiapas Pues instruya Sus elementos A que se aboquen A investigar Porque de no ser así Pues prácticamente De nada sirve Que se les dé La información De esta solicitud Y se les pida El trabajo Si no se trata De recuperar Que esos amantes De lo ajeno O las características Que se mencionan Y lo que se oyen En el argot De los ciudadanos Estos están aquí En Arriaga Por acá cerca Radican Por acá cerca Los dan de desmantelar Este grupo Que se está dedicando A robar Pero que muchas veces Por alguna razón Pues no se les ataca Pues ojalá que Esto suceda Porque mientras Arriaga Le siguen robando Los vehículos En pleno centro De la ciudad Este vehículo Se encontraba Exactamente también A 40 30 metros De distancia De un módulo Donde está Un filtro De los sanitarios En el primer cuadro De la ciudad Donde está La Guardia Nacional La Policía Municipal Y Policía Del municipio De Arriaga Y lo más triste Es que las videocámaras Nos dicen Que no todas Funcionan Cuando debería ser Prioritario Prioritario Que estas videocámaras Sirvan Porque ahí Se identifica Plenamente Quienes entran Quienes pasan A qué horas pasan Para dónde salen Para dónde entran Y sirve Para hacer Un trabajo De investigación De campo Cuando suceden Hechos lamentables O de gran impacto Pero si La autoridad No le apuesta A tener Estas videocámaras Que están En las entradas De la ciudad Y por alguna razón Desconocidas No quieren Que funcione Porque no sale En caro El mantenimiento Quiero decirte Lo que sí sale caro Es la ignorancia De no querer hacer O por algún motivo Especial No lo quieren atender Pero vamos A otro orden Antes de que pases A otro orden De cosas Sale más caro Mantener a un policía Que una cámara Al policía Hay que pagarle Seguro social Hay que pagarle Su sueldo Sí Hay que tratarla Hay que tratarla Muy bien Hay que asegurar A su familia La cámara Hay que darle Mantenimiento Caray Y puedes tener Mejor vista Que el propio policía Que nada más tiene Pues un espectro Sí Un turno O un espacio Donde que es asignado Yo he dicho siempre Que cuando se quiere Hacer las cosas Se hace Y no se hacen Con palabras Se hacen con hechos Y en cuestión de seguridad Que ya vivimos Varios años Aquí en la costa Siempre lo hemos dicho Y cuando éramos parte Del consejo de seguridad En el municipio Reclamábamos que Si se quiere hacer Se hace Porque aquí es Una ciudad pequeña Que en cualquier lugar Del país Si te vas a México Y quieres saber Qué pasa en Tepito Pues todo el mundo Lo sabe Qué pasa en Tepito Si quieres saber Quién Quién vende Los documentos En Santo Domingo Que te quieren Te hacen licenciado Te hacen doctor Te hacen ingeniero En cuestión de dos horas Pues ya saben En dónde están Lo que no se hace Esa es otra cosa Pero bueno Esas son las cosas Que suceden aquí en Arria Y vamos a entrar En otro ámbito Fíjate que hoy Me llamó la atención Temprano Ahí en el Hospital General Juárez Arriaga Un grupo Un grupo nutrido De jóvenes Pues pasan Pues me imagino yo O de Del área de enfermería Menores de edad Por su característica De su rostro Hombres y mujeres Pues estaban en espera De poder ingresar Al hospital Para hacer su servicio Dicen ellos Social No quisieron abundar más Por tener Temor a represalias Y bueno Pues lo que Te puedo comentar Es que no tenían El equipo necesario Como son las caretas KN95 Y si unas caretas De tipo Más sencillas Y que bueno Recordemos que En este hospital General Juárez Arriaga Pues los médicos Más viejos Y los médicos Más abusados Pues todos ya se fueron A resguardar A sus casas Y otros a su consultorio Porque no trabajan En el hospital Cobran del hospital Pero no trabajan ahí Y si atienden En su consultorio particular Y con esas famosas Que le llaman Comisiones Tienen una comisión Es decir No Mariel No tienen comisión Piden ellos Licencia médica Se les llama Para que puedan estar Aparte Y no puedan llegar Al hospital Licencia médica Tienen goce de sueldo Goce de sueldo ¿Tienen goce de sueldo? No, no, no Sí, con goce de sueldo Con todas las prestaciones Lo único que les da Esa parte Es que ellos En la argumentación Del COVID-19 Y por cuestiones De presiones De tipo político Gremial Pues ellos Incluyen en esa decisión Y se van a su domicilio Y lo más triste Es que muchos médicos Que tienen esta situación Pues tienen consultorios Particular Y los ves trabajando ahí Y nos consta De algunos casos Pero vamos a otro asunto En ese mismo caso Mira Entonces los jóvenes Si han muerto Murió ya una jefa De enfermera Murieron dos médicos De ese hospital Porque al final de cuentas Las gentes pueden llegar A solicitar el servicio Al área de urgencias Pero no saben Si tiene casos positivos Si son casos positivos De COVID O si tienen La sintomatología De COVID-19 Estos jóvenes Que no tienen experiencia Que son muchachos Que no podían Ni siquiera saber En qué puerta Iban a entrar Llegaban a una Se regresaban Llegaban a otra Son tres puertas Que tiene este hospital Que están atendiendo Imagínate Que no sabían A dónde Pues con esta situación De atender O ser auxiliares De los médicos Para atender A los pacientes Está muy delicado Ojalá Quien haya pedido Que lleguen estos jóvenes A dar su servicio Y quien autorizó No tenga que presentar Próximamente Ante la justicia Porque sería un acto criminal Que se esté pidiendo A los jóvenes Sin experiencia Que se atienda En un hospital Así es Alberto Ojalá Que este llamado Al que tú estás Tomando la iniciativa Llegue hasta Hasta los escritorios De los funcionarios De salud Porque seguramente No tienen Todas las canicas En la cíncer Ni todas las pelotas En el cuadrangular Del césped Del fútbol Yo creo que Este tipo de medios Responsables Con periodistas responsables Como lo eres tú Estamos para sumar No estamos para restar Y este Esta iniciativa Que tomas hoy Seguramente Lo van a tomar Desde lo más alto Ojalá que sea Por el bien Y la salud De estos jóvenes Estudiantes Para evitar contagios Y evitar Romper Romper con la cadena De contagios Del COVID-19 Abrazos Alfredo Gracias Gracias Ariel Las quejas Las quejas Están en los hospitales De que no hay Listo Y insumos Y bueno pues ¿Cómo se van a atender Esos jóvenes? Atentos Te mando un abrazo Cuídate mucho Doctor a un taxista Caray hombre Moisés Arredo Te escucho con atención Buenas noches nuevamente Vecinos de la colonia La policía quedó sujetos A bordo de una motocicleta Le cerraron el paso Y le aventaron piedras Y se notaba Que estaban en estado De ebriedad Al ver las agresiones Vecinos de la zona Salieron a darle El apoyo al conductor Y fue entonces Que lograron detener A los agresores Que dijeron Llamarse Juan Jonathan De 20 años de edad Con domicilio En la colonia Nueva Milenio Y José Enrique De 25 Con domicilio En fuerza Y progreso Ambos fueron puestos A disposición Del ministerio público Con sede En aquí chino Luego de que Entre sus pertenencias Les fueran encontradas Envueltas en periódico Plantas secas Y verdes Con las características De la marihuana Para Epicentro Informativo Desde Tapachula Moisés Arreola Cristi Bien Moisés Muchas gracias Por tu reporte Permítame hacer Una bellísima pausa No le cambien No le cambien Porque tengo más información Que contarle a usted Gracias a María Inés Se acaba de conectar También Dejó un saludo Josmat Matías Trabo Hay mucha gente Que no sé Que no sé Hasta cuándo Van a entender No usan cubrebocas Si se pudiera Que les Sancionaran Porque Por causa De esa gente Puede haber Más contagios Saludos Desde Comitán Amigo Gracias Josmat Tiene toda la razón Cuando más se relaje La población Los hospitales Dentro de unos 15 días Podrían aumentar La carga La carga De atención Voy a la pausa No le cambien Son las 16 con 10 Estás en el epicentro De la información En un momento Regresamos Dengue, zika Y chikungunya Combinados con el coronavirus COVID-19 Pueden ser mortales Evitemos que los mosquitos Transmisores se reproduzcan Abre puertas y ventanas Cuando brigadas de salud Pasen fumigando por tu zona La sustancia no es tóxica No daña a mascotas Ni plantas Prevenir Es responsabilidad De todos Gobierno municipal De Tuxtla Gutiérrez Ya estamos En la fase 3 De la contingencia Por el COVID-19 Y epicentro informativo Te trae Todas las noticias Por favor Quédate en casa No somos Una simple cafetería Somos El templo del café Café Siempre verde Regálate O regala A esa persona Que tanto amas En sus tres presentaciones En grano Molido O en una taza De nuestro excelente aromático Y sentirás Su efecto muy especial Mmm Que rico El secreto está dentro De la bolsa dorada Atrévete a conquistarlo Pregunta con nuestro Barrista de las promociones En bebidas Onza Poniente Esquina Sextasur Colonia La Lobita Tuxtla Gutiérrez Llama Al nueve sesenta y uno Tres veintitrés Cuarenta y dos cuarenta Y nosotros te lo llevamos Café siempre verde El templo del café Escuchas Epicentro informativo Con Adién Pereira Vázquez Terminaste la prepa La UNACH te invita A ser parte de su comunidad Con cuarenta licenciaturas Presenciales Y siete a distancia Elige tu opción Convocatoria de ingreso Ciclo escolar Julio-Diciembre dos mil veinte Consulta y saca tu ficha En triple W punto UNACH punto MX Del catorce de mayo Al veintiuno de junio Por la conciencia De la necesidad de servir Universidad Autónoma de Chiapas Estamos de regreso En el epicentro de la información Con Adién Pereira Vázquez Bien, estamos de regreso Estamos de regreso En el epicentro informativo En un momento Le pido a Hugo Hugo Pérez en Motocintla Que nos haga favor De regresarnos la llamada Estoy atendiendo Por supuesto El tema que ha Puesto en el pintero De la información Este día Hugo ha captado Denuncias Y ha captado imágenes De el actual De la policía Municipal de Motocintla Y este es un informe Para una tarjeta informativa De la Secretaria de De seguridad Y protección Ciudadana Gabriela Cepeda Soto Porque la policía Municipal Que pues ella Tiene el mando único En Chiapas Está siendo de las suyas La policía Municipal Que encabeza El alcalde Jorge Villatoro Orozco Allá En Motocintla Dicen que les han visto Patrullar Fuera de su Territorio Incluso Se meten A Territorio De Guatemala Para Exorcionar Si Para pedirle A los guatemaltecos Que por necesidad Vienen a hacer Compras O alguna operación Lícita A este lado De México Y entonces Para que puedan pasar Los exorcionan Los atracan Les quitan Dinero Y los Lo estima Hay que decirlo así No sé si el alcalde Jorge Villatoro Está de acuerdo Le pasa una mochada O Se hace de la vista gorda Ya lo rebasó la policía O simplemente Le pasan Su moche En un momento Iré con Hugo Pérez Hasta el Reporte De la información Al epicentro El Poder Judicial De Chiapas Sigue Ejerciendo Acciones En resguardo De mujeres De niñas Niños Y adolescentes Como un interés superior Destacando Rescates Que Procesales De infantes Como el que ocurrió Recientemente En Motocintra Hablando de Motocintra ¿Qué fue lo que ocurrió Allí? Bueno En el caso específico Mediante resoluciones Emanadas De un juicio De controversia Del orden Familiar Violencia Familiar Y alimentos Blanca N Ahí en Motocintra Madre de un infante De un año Y nueve meses Recuperó Al menor de edad Que se encontraba Con su progenitor El demandado De nombre Leonel N Entregó a voluntad Al menor de edad Ahí en Motocintra Al representante judicial Quien dando cumplimiento A la orden del juez Entregó a su vez Al infante A su progenitora Hugo Pérez Buenas noches Sí, ¿qué tal? Nadiel Muy buenas noches Retomando el tema Que nos has posteado De el actuar El mal actuar De la policía municipal De Motocintra Que soborna Que extorsiona Y que invade El territorio De Guatemala ¿Es correcto? Sí, Adiel Policías De la Sectorial Lo que son elementos Entran hasta El territorio Podemos decir La línea con Guatemala Y pues ellos van Y cobran Cuotas A los Transportistas De Guatemala Que ingresan Y pues Con el negocio Va de llevar mercancía Llevar hacia Guatemala Igual Traer de Guatemala Hacia México Pues ellos Aprovechan eso Y hacen su Su negocio Pues Peinándole Podemos llamarle Así va Bajándoles Cantidades De dinero Y personas De Guatemala Ya están Molestas Pues Donde Y dice que Ellos Tratan de trabajar De manera Normal De manera Legal Sin embargo Pues La policía Sectorial Pues son Son los Que entran Hasta Territorio Guatemalteco Podemos decir Para hacer Su 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 negocio Y poder Y perjudicar A estas Personas Que pues Tratan de Ganarse la vida Honradamente Bien Esta denuncia Ya se presentó Ante las autoridades Superiores Pues Adiel En eso Andan Ya Personas De Mazapa De Madero Podemos decir Porque ahí Está la línea Frontera Con Guatemala Ya la gente De Mazapa De Madero Ya se Están Organizando Para Pues Ir En Grupo Y Agarrar Los vehículos De La policía Sectorial Y al parecer Van a Actuar De manera Van a Tomar Justicia Por su Propia Mano Es por eso Que ellos Hacen la Denuncia Por vía Pues A través De estos Medios Pues Para que También Las El jefe De estas Corporaciones Pues Les haga Saber Y no Vaya A pasar Algo Grave Después Que la Policía Pues Sectorial Lo vaya A lamentar Ya que Estas Personas Están Molestos Que están Afectando A El Municipio De Mazapa De Madero Bien Hugo Muchísimas Gracias Por tu Reporte Estoy Atento Siempre A tu Llamado Gracias Buenas Noches Hugo Gracias Hugo Pérez Desde Motocintla En el Epicentro De la Información Voy a Rematar El Noticiero Esta Noche Con Un Par De Reportes En su Chate Un Custodio Que cuidaba La Gasolinera Que está En ese Tramo Y Dio En el Pie No Se Alarma O A Propósito Pero No Hay Motivos Tampoco Hay Argumentos Y Ahora Tendrá Que Explicarlo Ante La Policía Ante La Fiscalía Del Estado Que fue Lo Que ocurrió Moisés Buenas Noches En En su Chate Un Hombre Un Fue herido por Disparo De Escopeta Y Un Policía Detenido Reportados En la Estación De Servicio Gasolinero Repsol Ubicada Sobre La Carretera Jaritas En El Tramo Tapachula Ciudad Hidalgo Elementos De La Policía Municipal Del Municipio Fronterizo Fueron Alertados Por Testigos Sobre Los Hechos De Violencia Cuando Realizaban Patrullaje Preventivo Por Los Policías Se Abocaron A La Zona De La Agresión Al Llegar A La Gasolinera Tuvieron A La Vista Un Hombre Con Una Herida En El Pie Derecho Con Abundante Hemorragia Fue Identificado Como Apolinar De 47 Años De Edad Con Domicilio En El Estado De México Apolinar Indicó Que El Guardia Custodio De La Gasolinera Lo Había Herido Que Llegó Al Lugar La Unidad De Protección Civil Pemex Con Los Paramédicos Que Estabilizaron A Apolinar Para Su Atención Médica Fue Llevado De Urgencia Al Centro De Salud En La Cabecera Municipal De Ciudad Hidalgo Por Su Parte El Custodio Quien No Advirtió El Motivo De La Realización Del Disparo Se Identificó Como Elemento De La Policía Auxiliar Del Estado Al Ordenarle Entregar El Arma Accedió Y Se Procedió A Remitirlo Ante La Autoridad Ministerial Competente Para Que Rinda Declaración De Hechos Y En Su caso Se Proceda Conforme A Derecho Hasta El momento Se Mantienen En Calidad De Presentados Por El Lado Del Herido Su Estado De Salud Se Reportó Como Delicado Para Epicentro Informativo Desde Tapachula Moisés Arriola Cristi Muchas Gracias Moisés Por Tu Reporte Desde Tapachula Cuando son las 10 con 21 minutos voy a ir hasta Simojovel Las últimas lluvias que han caído en esa zona de Simojovel y también de San Andrés Durazná Que son colindantes Una zona eminentemente Boscosa e indígena Está siendo afectada por las lluvias Se habían reportado derrumbes Hoy se constató La verificación que hicieron los alcaldes De estos municipios De manera conjunta Para resarcir los daños Y recuperar la vía de comunicación Paco Gautillo Te saludo con gusto Hasta Simojovel Buenas noches Muy buenas noches Abiel Te saludo con gusto Para informarte Que este día martes Se llevó a cabo un recorrido Por todo lo que es El tramo carretero Simojovel San Andrés Duraznal Y en este sentido La alcaldesa de Simojovel Viridiana Hernández Sánchez Pues junto con su homólogo De Duraznal Josué Hernández Hernández Pues llevaron a cabo Precisamente Lo que te comento El recorrido Por todos los tramos Que han sido dañados Por las constantes lluvias Que aquejan Pues en esta región Y bien sabes Que tanto Simojovel Como San Andrés Duraznal Pues se encuentran En un tramo montañoso Y por lo Siguiente Pues Las lluvias Pues son muy fuertes Aquí en esta región Hay derrumbes Hay derrumbes Hay un tramo También En donde Se ve claramente Que se está yendo Ya la carretera Hacia Hacia un barranco Y eso pone en peligro Pues a A los automovilistas San Andrés Duraznal Conecta con Simojovel Y a la vez Se da un rodeo Para poder llegar Al municipio De Jitotol El cual también Ya conecta Lo que es Bochil Lo que es Pueblo Nuevo Lo que es Pichocalco También Y para irse También a San Cristóbal Es una ruta Muy importante Pues como ya bien Sabemos A veces los bloqueos Que se realizan En el municipio Del Bosque Pues es una salida Más confiable Y más viable También para poder Llegar Hacia la capital Del estado Esta Acción De los dos Gobernantes De los dos municipios Pues es importante Para que La ciudadanía Tenga Pues un Una vía de comunicación Más Más óptima Y esa es la preocupación De ellos Para poder Establecer acuerdos Y lograr De alguna manera Pues los beneficios Y poder Arreglar ese tramo También ahí estuvo presente En representación Precisamente De El gobernador Del estado Rutilio Escandón Cadena Pues el contador Público José Juan Maldonado Camacho Quien es el delegado De gobierno Aquí en Simojovel Quien aparte Acompañó ahí A los A los municipios Pues también Se dio cuenta Que es necesario Precisamente De Darle prioridad A esa situación Esto es lo más Importante Estimado De lo que ha sucedido En estos días En esta región Bien Muchas gracias Paco Por tu reporte Buenas noches Miren usted Manaco Le decía yo al principio En el noticiero Es un alcalde Responsable Un alcalde que Le está sacando jugo A su responsabilidad Y está Haciendo llamados Se está acudiendo A todas las comunidades De la zona pesquera Y de la zona rural De Tonalá Hoy Llevó a cabo La Se llevó a cabo La sesión permanente Números 82 Del Comité Regional De Salud El presidente Municipal de Tonalá Manuel Narcilla Contiño Indicó allí Que hay preocupación Ante el relajamiento De las personas Del turismo local Principalmente Quienes acuden A las playas Del municipio Sabiendo que se encuentran Cerradas Por la pandemia Del COVID-19 Al estar acudiendo Sin tomar las medidas Que pide la Secretaría De Salud Podríamos regresar Al semáforo rojo Nacilla Contiño Se preguntó ¿Se imaginan Lo que ocasionaría Un rebrote? Si no queremos Tener repuntes No debemos Bajar la guardia Estar en semáforo Naranja No quiere decir Que ya se puedan Hacer las actividades De manera normal Dijo Manaco A pesar de ser Una disposición Federal de salud Las playas Han estado Concurridas Los fines de semana Y no está permitido No es lo correcto Pues podrías Hacer y haber Un contagio Masivo Por lo que Exotó a la población Chiapaneca Recordar que Su salud Y la de la familia Es la responsabilidad De cada uno El municipio Dice que Continúa Con filtros Sanitarios En centros De abasto Operativos A establecimientos Esenciales Y no esenciales Desinfección De vehículos En la clínica COVID-19 Así como operativos En playas En esta sesión La número 82 De salud Estuvo presente El mandatario Municipal Manuel García Juntillo Quien encabezó Esta reunión También Andrea Celeste Ochoa López Índico Municipal Mitzi Cristian Zambrano Cigarroa Directora del Instituto de Empoderamiento De la Mujer Y José Rivera Secretario de Protección Civil ¿Cuántos casos Hubo hoy en Chiapas? Bueno Sumó Chiapas 5.650 casos Y 472 Depulsiones Por COVID-19 Los datos duros 48 casos nuevos Hoy Y 5 decesos En las últimas horas ¿Cómo llega a Chiapas? Bueno Se han recuperado 4.054 personas Los municipios De Mitontic Y San Andrés La Raíza Evidentemente indígena Registran su primer caso No tenían Estos municipios indígenas Casos Y hoy Hoy Están ya En el semáforo Y en el mapa Epidemiológico Este es el panorama De los casos En Chiapas La Secretaría de Salud Informa que en las últimas horas Se confirmaron Estos 48 casos Positivos En 20 municipios Mitontic San Andrés La Raíza Los registraron Su primer caso ¿Cómo se dieron? En Tuxla 16 Ocozocoautla Y Tapachula 4 cada uno Benemérito de las Américas Y San Cristóbal 3 cada uno Uisla Ocozigo y Tonalá 2 cada uno Y Acala Berriozábal Citalapa Comitán Las Margaritas Metapa de Domínguez Mitontic Motocintra San Andrés de Raízar Citepec Tuchiapa Y Venustiano Carranza Un caso Cada municipio Se trata De 31 hombres Y 17 mujeres El número 468 Me refiero a los decesos Es un hombre de 56 años Residente en Tapachula El 469 También es un hombre de 30 años Joven él 30 años De frontera con Malapa Presentaba diabetes E hipertensión El número 470 Es un hombre de 61 años De Cacahuatán Allá en el Soconusco Cursaba enfermedad pulmonar obstructiva crónica El 471 También un hombre de 75 años De Tuchla Tenía antecedentes de obesidad El número 472 Una mujer de 43 años De Cintalapa Tenía diabetes Hipertensión Y tabaquismo Así las cosas Con esto cerramos El noticiero Muchas gracias por su compañía Sobre todo Su preferencia Buenas noches Epicentro informativo Las noticias Desde donde se originan Adel Perena Vázquez Y su red de colaboradores Le traen a usted Las noticias más importantes del día Estaciones unidas Por las redes sociales Y plataformas digitales La Potranca Que chula radio Desde Aguascalientes 99.1 La Chiapaneca En Berrio Zaval Y 98.7 Mágica FM Desde San Cristóbal De las Casas Chiapas También síguenos A través de Canal 28 Cable Diversión En Cintalapa Y Jiquipilas Chato Man Radio Punto Com TV3 Cable Next En su Chiapa Estaciones y plataformas digitales Unidas con un mismo fin A través de Epicentro Chiapas Radio y Televisión Buenas noches Hasta mañana Buenas noches Buenas noches Acabas De las Casas Unidas